Seguimos con la medida de fuerza acá, todos los estudiantes y docentes. En el día de hoy tuvimos una reunión con Martín Barragán, que es uno de los secretarios, digamos, de acá, de Di Mario. Él mismo nos acercó una propuesta de infraestructura muy básica, muy por arriba de los reclamos pedidos por todas las instituciones. La misma propuesta la fueron armando esta semana en base a los reclamos que fuimos presentando a lo largo de estos 13 días de toma. No era algo ya antian armado, como ya habían dicho previamente. El plan que presentaron no tenía fecha de inicio, no estaba presupuestado correctamente. El mismo, el cual tuvimos que verlo de baja. Presentamos además el pliego de reindicaciones que ya tenemos armado con todas las instituciones terciarias, secundarias, que se han anexado a lo largo de todos estos días. Y se siguen anexando instituciones todavía más, por desgracia, ¿no? Y bueno, hay una próxima reunión, seguramente el día de mañana, para ver cómo se sigue con la negociación. ¿Entonces no hay actividades en el Consejo Escolar? No, lamentablemente las siete dependencias que trabajan acá en el Consejo Escolar se ven afectadas por la medida de lucha, se ven afectadas por la medida de la toma. No nos ponen contentos de lo más mínimo, porque como estudiantes y futuros docentes nos vemos también afectados por la interrupción de los listados y demás. No nos ponen felices para nada. Intentamos constantemente llegar a mediaciones y negociaciones para que los trabajadores de acá del Consejo puedan volver a la actividad. Es una medida que nos afecta a todos, es la realidad. Y mientras tanto, ¿son muchas las escuelas que están tomadas también? Sí, sí. En principio, en Mar del Plata no hay gran número de escuelas tomadas. Sí, hay muchas escuelas que se están posicionando en la lucha. Hay muchas medidas y lamentablemente, en caso de no tener una respuesta concreta en la brevedad, tendremos que seguir arengando desde las instituciones y no solamente centralizado acá en el Consejo. ¿Estiman que será tenido en cuenta el plego que presentaron ustedes? Esperamos que sí. El pliego, como dijimos, son las medidas básicas que necesita cada institución para funcionar correctamente. No es una alevosía, ni es pedir por pedir. Es realmente lo que necesitamos para estudiar en condiciones dignas todos y cada uno de los que estamos acá adelante, los que estamos acá en la toma, por decirlo así, ¿no? Y bueno, esperamos una respuesta concreta ahora en breve.